Esperaré por un héroe hasta el amanecer, muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla fialdad, yo quiero un héroe Fuz Roda mis dobas de las montañas, el día de hoy les voy a presentar lo que bien podría ser el mejor inicio si quieres ser un guerrero mili Les diremos donde obtener las mejores armas disponibles en el nivel 1, la mejor armadura de nivel 1, así como uno que otro consejito muy básico para los que van comenzando Recuerden que en esta pequeña serie no nos metemos a profundidad, solo damos el arranque y de ahí ustedes se tomarán sus propias decisiones Antes de comenzar recordarles que si les gusta podrían dar like para apoyar este proyecto Y suscríbete para que no se pierdan la tercera parte que será la del mago Ahora si mi gente, sin menos chachara, los saluda su compa Duncan Winter y comencemos Bueno mis dobas, nuestra primera pregunta a hacernos es bastante obvia ¿Qué deberíamos elegir si deseamos ser un guerrero a melee? ¿Un cayita? ¿Un argoniano? Bueno, comencemos por decir que como ya vimos en el video del arquero, cada raza tiene una habilidad predilecta Y para guerrero, el nórdico tiene más 10 en armas a dos manos El orco inicia con más 10 en armadura pesada Y el guardia rojo posee más 10 en armas a una mano Y para guerreros melee también debemos considerar los poderes que aquí ya cobran más relevancia Comencemos por el nórdico Él tiene el poder de hacer un grito de batalla que pone a todos a correr, lo cual es muy útil al comienzo El guardia rojo por otra parte tiene la subida de adrenalina Que hace que durante un corto periodo el aguante se recobre de forma absurdamente rápida Lo que te permitirá estar soltando ataques poderosos sin parar Y por último y a mi gusto, el más poderoso de todos El orco posee el modo berserker Este poder hace que durante un corto periodo tú hagas el doble de daño Mientras solamente absorbes la mitad, lo cual es un poder tan pero tan basado Que es uno de los pocos poderes que no solo será útil al comienzo del juego Sino también ya en el juego tardío Es decir, ya en altos niveles y contra enemigos mucho más poderosos Bueno, en sí yo recomiendo cualquiera de estas tres personas para comenzar Pero a mi gusto personal, el orco es sencillamente imbatible en combate Por lo que será el que yo elija para esta guía Pero recuerda que tú puedes elegir a quien tú quieras Inclusive cualquiera que no sea ninguno de estos tres, son solo recomendaciones Recuerden mucho lo que les dije en el video anterior Si bien todas las ventajas iniciales ya mencionadas son buenas de comienzo Más adelante no importará mucho Bien, ahorita puedes elegir a un alto elfo Que elija ser guerrero con armadura pesada y armas a dos manos Y terminar siendo igual de poderoso que si hubieras elegido un nórdico Así que Skyrim es un juego muy permisivo en cuestión de decisiones No te preocupes tanto Aquí lo importante es que dibujes al personaje que te vaya gustando Sobre la armadura Para un guerrero de nivel bajo, recomendamos comenzar con la armadura pesada Ya que recién comenzamos, sí protege un poco más que la ligera Cosa que es vital si te vas a acercar a distancia de melee a los enemigos Si desacuerdas conmigo y tú prefieres una armadura ligera Es totalmente aceptable Y si deseas ver cuáles son las mejores armaduras ligeras conseguibles a nivel 1 Te recomiendo vayas al video del arquero En ese video mostramos como conseguirlas Sin embargo para este video de hoy del guerrero Mostraré las mejores armaduras pesadas Miren, si no poseen la Anniversary Edition Sencillamente te vienes a este punto del mapa Y te quebras a uno de estos sujetos Tras hacerlo le robas su armadura La cual es la más poderosa a este nivel bajo Sin embargo la armadura a veces no trae guantes Ni botas, solamente la armadura y ya Ahora vendrás a este otro punto del mapa Y ahí encontrarás una fortaleza de orco Que a este nivel está deshabitada Sencillamente pues rodeas por acá Y lograrás entrar Una vez dentro encontrarán una armadura de orco A la cual le faltan los guantes Pero al menos pues ya podemos usar el casco de esta Y también las botas, ¿no? Y ya ustedes podrán conseguirse pues algunos guantes por su cuenta Y esto mi gente Es lo más protegido que vas a lograr estar a nivel 1 Si no posees la Anniversary Edition Ahora que si sí tienes la edición de aniversario Pues tenemos más opciones La que creo que es la más poderosa Sin que te cueste tanto trabajo Es la armadura daédrica pesada Para hacerte de uno pues te vas a Carrera Blanca Te subes a Cuenca del Dragón Y por un costado por afuera Hay una puerta que los lleva a la cárcel Se meten y en esta mesa verán una carta Hasta que tras leerla comenzará una quest Que al ser completada les dará esta armadura Ahora mis dovas Sobre las armas Yo aquí les diré dónde encontrar una excelente arma a una mano Y una excelente arma a dos manos Que deberían ser suficientes para un nivel inicial No les daré mi opinión de si a una mano o a dos manos es mejor Porque eso les toca a ustedes decidir Dependiendo de su build Que se les haga más chido Y que disfruten más Comencemos por el arma a dos manos El arma a dos manos ya la tienen La gran hacha orca Estaba justo junto a la armadura orca Que les enseñé a obtener hace unos minutos Ya está No se compliquen la vida Esa es el arma No es la mejor arma a dos manos Obtenible a nivel bajo Pero si la más sencilla de obtener Pero bueno Porque los y las conozco Yo sé que se estarán preguntando Pero Duncan ¿Cuál es el arma más poderosa de nivel 1? Bueno No se los recomiendo Pero para ustedes personas Que se están preguntando eso Y de seguro van a venir por esta arma Está en este punto del mapa Es esta cueva Un lugar plagadísimo de falmers Muy muy pesados Muy difíciles Para mí imposibles a nivel bajo Y si pudieran abrirse paso A través de todos estos enemigos poderosísimos Al final llegarían a este altar Donde encontrarían un martillo orco A dos manos Que luce convencional Pero no lo es Ojo No se asusten si no lo ven Si no lo ven Es que está glitcheado en la mesa Simple y sencillamente Busquen debajo de la mesa Como les decía Un ojo muy afinado Descubrirá una diferencia Pequeña Pero muy importante Que lo distingue Del martillo orco convencional Su peso Pesa muy muy poco Imagínense que un martillo convencional Pesa 26 Este pesa 18 Esto es muy 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 relevante Entre menos pesa un arma Más rápido pueden ustedes lanzar ataques Es por eso que una daga Que pesa muy poquito Lanza muchísimos ataques Mientras que las armas más pesadas Pues hacen un swing muchísimo más lento y poderoso Pero este martillo no Este martillo al pesar tan poco Termina moviéndose 33% más rápido Que un martillo a dos manos convencional Convirtiéndolo en el arma a dos manos Más rápida de todo el juego Y las ventajas no paran ahí El objeto puede ser encantado Así que potencialmente Gracias a esto Yo clasificaría este martillo Como el arma a dos manos Más poderosa del juego Y no importa qué nivel seas Ni en qué edición estés jugando Esto está desde la Legendary Edition Lo que están viendo en pantalla Es el martillo mejorado Con alquimia y herrería En conjunción con el grito de furia elemental Que acelera aún más La velocidad del martillo Y el resultado es sencillamente impresionante Es como una licuadora Muy quebrado Muy OP Y muy divertido de jugar Y si a eso todavía le añadiera La ira del Berserker No hombre Total y completamente quebrado Pero como les venía diciendo Yo no te recomiendo Que tomes esta arma a nivel 1 Tómala más adelante Y que sea tu arma final La que utilizarán para derrotar A Alduin A Karstak Al guerrero de Ébano A Mirak El papá de Serana El elfo ese blanco De Daungard Que no me acuerdo su nombre Ya tienen el punto Ya me entendieron Su arma final No su arma de nivel 1 Ya como última reflexión De este martillo Es que Yo no deseo Que se vayan a equivocar Y por mi culpa Terminen tomando Una pésima decisión Recuerden que Furia elemental Solo puede ser utilizado En armas Sin encantar O sea Que deberán decidirse O encantan Este mega martillo Para hacer que haga Menos swings Pero poderosos O mi opción favorita Lo dejan sin encantar Pero si lo mejoran Con herrería Y hacen estos Chorrocientos mil Ataques por segundo Usando furia elemental Como nota extra Tomémonos un tiempo Para apreciar Esta gran comparación Porque tuve que Desinstalar mods De pelea Para poder hacerla Así es que Porfaz Like 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 Para apoyar Este proyecto Bueno Sobre armas A una mano Si eres nivel Bien bajo Ven a este punto Del mapa De preferencia Con un seguidor Y dentro Al puro comienzo Te vas a encontrar Con algunos lobos Si sigues avanzando Te va a salir Un sprigan De preferencia Déjenle a este enemigo A su seguidor En lo que ustedes Se infiltran Por un lado Y encontrarán Ahí un sable De los blades Encantado Con miedo Es un arma Potentísima De inicio Sobre todo Porque el efecto De miedo Puede afectar A los gatosables Que es uno De los enemigos Más difíciles De nivel 1 Bueno Total Regrésense exactamente Por donde llegaron Para evitar Más sorpresas Y mis lobas Aguas Con llegar ya De nivel medio O alto Pues en vez De los lobos Tendrán gatosables Que son muchísimo Más difíciles Y bueno Para mí Esta es la mejor Espada A una mano De nivel 1 Que puedes obtener Más de uno Ahí abajo En los comentarios Sé que va a empezar A recordar Las mil nuevas armas De la Anniversary Edition Yo mismo Tenía como tres En mente Pero decidí No poner ninguna De esas En esta sección Porque creo Que no superan En nivel 1 Al sable De los blades Y si lo llegan A superar El problema Ahora es que La misión Para obtener Dicho objeto Es sencillamente Muy difícil Y poco viable Para un personaje Recién salido De Helgen Que es el objetivo De esta guía Consejos finales Para esta parte final Pedí consejo A los suscriptores De mi canal Así que gracias A todos los que contestaron Por ayudarme En este video A ver Analicemos El primer consejo El primer consejo Es que jamás Se olviden Cocinar Sopa de verduras Y guiso De venado Y justo antes De cada batalla Importante Coman Lo que les permitirá Hacer ataques Poderosos Infinitos Aunque aparentemente No tengan aguante Otro consejo Dado por un suscriptor Es que tomen La piedra del corcel En este punto Del mapa Que hará Que tu armadura Pesada No pese Te muevas Más rápido Gastas muchísimo Menos Aguante El correr Y no ocupe Espacio En el inventario Si la llevas Puesta Muy útil consejo Si me preguntan Otro consejo Apuntado por muchos Es que no descuides La resistencia Mágica En el video Que estás viendo Ahora Ya te enseñamos A obtener La armadura Más potente Pero esa armadura Protege de nada Contra los ataques De magia Como no quiero Que se extienda Este video Les recomendaré Mi video Totalmente dedicado A enseñarte A protegerte Contra la magia Varias personas También apuntaron A la importancia De que te especialices Decídete Arma a una mano O a dos manos Y sigue eso Durante todo el juego Muchas otras personas Recomiendan al comienzo La piedra de el señor Que sube tu defensa Tanto mágica Como física Y también Bastantes personas Recomendaron Que al comienzo Gastes tus puntos En la defensa Más que en la ofensa Es decir Primero enfócate En subir vida Bloqueo Armadura Antes que todas Las cosas relacionadas A ataque Yo sé que Muchos se estarán Preguntando Que cuáles mods Estoy utilizando No olviden Que al irse A la página Principal De mi canal De youtube Verán mis demás Puntos de contacto En este Que estoy seleccionando Aquí ahorita Está la lista De mods Completa Pero una vez Entren No podrán ver Nada Esto es porque Es obligatorio Que reaccionen Al reglamento Y una vez Hecho eso Se desbloquearán Todos los canales Que tenemos ahí Bueno ¿Desacuerdan En algo de lo Dicho en el video Actual? ¿Hay algún consejo Que olvide darles? Déjenlo ahí abajo En los comentarios Bueno mis dos En la pantalla Les está apareciendo Un video Que youtube Opina Que podría ser De tu interés Te invito Cordialmente A que lo veas Pero si no Gustas verlo No pasa nada Todo está perfecto Todo está muy bien Pero antes de que te vayas Antes de que sigas Tu camino Tengo que darte algo Un guiso de venado Aguamiel nórdica Y la bendición De Malacat De Malacat Gracias por ver el video.